Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer saludarles en este día, gusto pues de recibir un grupo nuevo. De Inbound Marketing. Por ahí ya me aparecen los primeros participantes. Vamos a iniciar pues saludándoles y ya les voy a explicar cuál es mi dinámica de trabajo. Así que bienvenida Lady Yamilet, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Bien, bien. Con energía, ¿verdad? Para recibir esta clase. Más o menos. Después de un día es etreado, ¿verdad? Ok, un placer. Le voy a pedir un favor. Fíjense que yo tengo la costumbre para efectos de ahorrar tiempo. Pueden escribir en el chat de Zoom. Ahí pongan presente. Yo después voy a descargar la lista, el blog de notas de Zoom para tomar la asistencia. Así que un gusto conocerle y saludarle, Lady. Bienvenida. Gracias, igual. Para servirle, un gusto. Buenas noches, Glenda. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Voy en el transporte público, por eso es que tengo apagada la cámara. Un placer conocerlo y, pues, con toda la disposición de aprender de esto, lo más que se pueda. Excelente. Por favor, escribir presente y nosotros vamos a esperar ahí que pasa más adelante. Un gusto saludarle y también conocerle por acá. A la orden. Hola, Naomi. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer. Bienvenida. ¿Cómo vamos? ¿Está bien? Bien, bien. Gracias. Igual. Pues, solo comentarle que tengo la cámara apagada porque estoy durmiendo a la niña. Entonces, por cualquier cosa, le comento el caso. Por favor, gracias. Gracias por notificar. Muy amable. Bienvenida. Víctor, Daniel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Muy con calor. En serio. Eso ya es una realidad diferente ahora con tanto cambio de clima y, en especial, el clima muy caluroso. Bueno, le mandamos, pues, un poquito de brisa acá desde Sonsonate, en el municipio de Sonsonate. Así que, un gusto saludarle. Ahí, quien tenga problemas, me notifica en el chat por qué no enciende la cámara. Yo les agradezco mucho que me reporte. Gracias. No, gracias. Para servirle. Por ahí veo que hay alguien que, pues, lleva mi apellido. Tal vez somos parientes lejanos. Saludos a José Bautista. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Un placer. Bienvenido. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Excelente. Todo acá, conectando. Excelente. Muy amable. Por favor, poner presente en el chat. Yo les agradezco mucho. Muy amable. A la orden. Muy bien. Rosa María Villalta, buenas noches. Bienvenidas. Muy bien. Voy a esperar. Yo sé que algunos recién ingresan. Pueda que no puedan reportarse. Les vamos a dar un chancecito. Ya les voy a explicar cuáles son las políticas para este curso y cuáles son los lineamientos de parte de mi persona como facilitador y, por supuesto, como servidor de ustedes para la temática Inbound Market. Solo me confirma Rosa María, si se puede saludar. Por ahí la veo que aparece un poquito en pantalla. Un poco de luz, pero agradecemos su comentario. Buenas noches. Ok. Si tiene alguien problema, me notifica. Si tiene fallas de audio, me pueden escribir en el chat. Yo con gusto tomo ahí después los datos. Le agradezco. Rosa María, saludos a Susana Abigail. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Saludarle. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Pile. Ok. Ok. Favor poner presente en el chat y, pues, agradecemos su asistencia para este día lunes 28 de agosto. Ya casi tres días y se nos va el mes octavo. Ok. No me aparece nadie más conectado. Bueno, comentarle brevemente que voy a procurar siempre estar por lo menos 10 o 5 minutos antes de la sesión. Eso es lo primero. Luego vamos a dar nada más porque el tiempo es súper corto. Solo son 60 minutos. Vamos a dar 5 minutos para que se conecten quienes después de las 8 o 5. Pues, pues, se conectan porque sé que algunos van en camino y eso es normal. Ya tengo desde, por lo menos con esta empresa, con inglés corporativo, desde el año pasado. Y, pues, sé que hay muchas, muchas trabas y, pues, a veces cuesta estar justo a tiempo. Lo importante es de que procuren, pues, ya sea que se conecten en el camino, a casa o a otro lugar y se reporten. 20.05 vamos a dar inicio con ya el tema en sí. Vamos a dar 5 minutos y, pues, el truco acá es de que nos reportemos ahí. Yo después saco la asistencia y, pues, no pasa nada. Las reglas del juego son que cuando nos conectamos, yo empiezo, pues, a saludarles y me dan un poquito de tiempo para respecto de no tener mucho feedback con el audio. Yo les voy anunciando conforme me aparece. Ya me voy a presentar y, de antemano, gracias a Isaport por la oportunidad de ofrecernos estas capacitaciones. Ellas son prácticamente la parte de fondos. Inglés Corporativo es una empresa que se dedica a la enseñanza tanto presencial como digital y su servidor. Soy facilitador acreditado para temas diversos. Ya me voy a presentar, no quiero quitarles tiempo. Así que voy a saludar a quienes ya me aparecen en pantalla. Douglas Rosa, ¿cómo estás? Saludos. Bienvenido. ¿Qué me cuentan? Buenas noches. Un gustazo. Bienvenido. Gracias, gracias. Igualmente un gusto estar aquí. A la orden. Un gusto. Muy bien. Ahora tenemos acá a Tania González. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Un gusto. Un placer. Bienvenida. Muy amable. Gracias. A la orden. Por favor, colocar presente en el chat de Zoom. Yo les agradezco mucho. William Fuentes, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Un placer. Muchas gracias. A la orden. Ok. Este grupo es bastante grande. Yo no sé si en la primera sesión se van a lograr conectar todos. Pero somos unos 30, 31. Y mi persona, pues, seríamos 32 acá. Me parece Carlos Javier en pantalla. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenido. Gracias, gracias. Igualmente. Para servirle. Bueno, me parece Carmen Rivera. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Bienvenida. Gracias. Ok. Para quienes recién se conectan, favor, escribir presente en el chat para tomar la asistencia. Y se van incorporando nuevos miembros. Ahí me parece. Brenda Esmeralda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No sé si está desactivado el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Bienvenida. Igualmente. Para servirle. Gracias. Un gusto. A la orden. Ok. Vamos de 8 a 9. Un minutito y terminamos con la primera ronda de asistencia. Saludamos a Blanca Hernández. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas noches. Mucho gusto. Gracias. Igual. Bienvenida. Un gusto saludarle. Bienvenida. Alexander González. Para servirle. Alexander González. Buenas noches. Muy bien. Esperemos que le dé el audio a Alexander González. Muy bien. Yo les agradezco la paciencia, ¿verdad? Quienes estaban un poquito antes, pero es primera sesión. Bueno, vamos a establecer las reglas del juego por las políticas de la sesión para efectos de todo ganar, estar todos contentos, todos felices. Y yo sé que estamos algunos ya cansaditos de una jornada pesada. Así que gracias por participar y espero que se conecten, pues, del 100% de los inscritos. Lady Ávalo, ya estaba. Perdón, perdón, que estamos retrocediendo acá. Sí, a alguien no lo he mencionado porque no tengo activada la ventana múltiple porque estoy revisando el chat y el celular. Ya voy a activar la pantalla completa. Alguien me puede decir buenas noches, que se acaba de conectar y yo con gusto, pues. Nos saludamos. Buenas noches. Hola, Rosita, ¿todo bien? Sí, todo bien. Es que no había escuchado mi nombre, por eso lo separé. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Quizás se estaba activando. Dije, Rosa María Villalta, pero no se preocupe, estamos para servirle. Ok, excelente. Para servirle, bienvenida. Melissa Merino, a la orden. Creo que Polet está con el audio. Buenas noches, Polet. Sí, sí. Al dos por uno, al dos por uno. Polet primero y luego Melissa. Ay, perdón. Buenas noches. A la orden, Polet. Y Melissa, hola. Buenas noches. Buenas noches. Para servirle, bienvenida. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Alexander, creo que no sé si me había... Disculpe que ahorita somos varios y... Sí, 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 le puedo. Ah, ok. Perdón, Alexander. Gracias. ¿Quién más? No lo he mencionado porque como tengo la ventana minimizada. Ok. Ya vamos a iniciar. Yo sé que están ansiosos y quieren que abunde el tiempo. Vamos a esperar un poquito ahí. Vamos a esperar ahí que se... Que se activen. Ok. Vamos a esperar. Es la primera sesión. La vamos a pasar súper bien. Y agradeciendo la asistencia para esta primera sesión. Bueno, comentarle brevemente que algunos sé que han recibido quizás siempre con inglés corporativo el curso de marketing digital. Entonces ya vienen bastante empapados de algunas palabras. Yo les voy a ser bien honestos. Algunas siempre al finalizar la sesión se las comparto algunos anglicismos porque el marketing está lleno de muchos anglicismos. Acordémonos de que desde la época de los años 50 hasta la fecha han sido pues corrientes norteamericanas que han aportado a lo que es el marketing. Sin embargo, hay pues en Latinoamérica también referentes que han aportado lo que son conocimientos para el marketing digital. Sin más preámbulos, voy a presentar por acá. Tengo ya la temática que vamos a ver. Acordémonos de que Inbound Marketing es la continuación de marketing digital. Así que en este momento vamos a poner la presentación. Yo siempre tomo a uno o dos participantes que sean mi apoyo en el sentido de que yo les menciono, siempre voy cambiando cada día. Le voy a pedir a Polet que me confirme en esta ocasión si ya está visible. Tardo un poquito porque tengo el navegador abierto. Sí, me confirma cuando ya esté visible la presentación. Muy bien, queridos participantes, agradezco la asistencia. Este día vamos a ver qué es el Inbound Marketing. Algunos de ustedes pues ya vienen de marketing digital, de el Outbound y el Inbound. Yo hago bastantes preguntas porque me gusta que participemos y sí les pediría pues que alguien, sé que a veces por pena, por miedo, puede hacer que no participemos por temor a equivocarnos. Acordémonos de que el error o el fracaso es parte del éxito. Mientras más nos equivocamos, es un concepto erróneo en Latinoamérica que vemos el fracaso como algo desventajoso y es al contrario. Así que si me lee acá, voy a mover un poquito. Si se muestra ahí, me ayuda Polet. ¿Cómo dice acá la primera lámina? Nos dice por qué elegir el Inbound Marketing. Muy bien, fíjense bien. Anteriormente, el Outbound, como les repito, desde la década de los 50 más o menos al 2005, se puede decir de que estaba con bastante auge el Outbound Marketing. Quiere decir de que era un marketing bastante agresivo, pero bastante depresión, bastante invasivo. Podemos recordar nosotros la publicidad de empresa, podemos recordar la gigantografía, lo que es el marketing en la calle, las vallas, Mupis, hay quienes quizás han estado trabajando en ese ruro de lo que es la publicidad tradicional. Por ahí alcanzaba a ver en las imágenes a alguien que me imagino, porque puede hacer que me equivoque, pero alcanzaba a ver una compañera, voy a expandir acá. Y me gusta que participemos. No sé si Carmen, pues me aparece acá como que está en una radio locutando la imagen Carmen Rivera. Y me gustaría que nos cuente, porque el marketing tradicional teníamos la radio, la televisión, todo lo impreso, ¿ok? El display, tanto en calle, display estoy hablando de pantallas que todavía se mantienen, pero es un marketing outbound, es decir, invasivo, ¿ok? Usted va conduciendo, pues de repente le alucina una valla al ver la luz o incluso en el día están por ahí. Entonces me gustaría saber si Carmen está en el medio radiofónico. ¿Me escucha, Carmen? Buenas noches. Sí, correcto. Ok, está en alguna emisora local, alguna emisora que es conocida. Una emisora oriental, más que todo. Ok, excelente. Muy bien, entonces está en la parte de locución. En la parte de locución, correcto, y también en la parte técnica. Ah, excelente. Ok, partamos de algo. Carmen y los demás compañeros, cualquiera puede participar. Fíjense bien, el outbound, voy a repetir, porque como les repito, hay quienes que ya son mercadólogos. Veía yo que hay unos técnicos, algunos pueden ser licenciados, algunos son de relaciones públicas, etc. Lo que quiero es que partamos en los dos escenarios, el outbound y el inbound. Y en este curso vamos a ver que estamos cometiendo muchas veces, no lo digo por ustedes, lo digo por auditorías que hacemos en las empresas, cuando yo les veo la fanpage, veo las páginas web, podemos hacer un análisis si realmente han migrado del outbound al inbound. Es decir, marketing realmente es digital. Muchas veces, por no tener conocimiento, estamos aplicando las mismas estrategias outbound en la parte digital. Contextualicemos. Entonces, la radio, por muchos años, pues, estuvo presente, todavía está presente, tiene un impacto comunitario. La televisión, de igual manera. Teníamos, como repito, la impresión, hojas volantes, los flyers, algunos son de la vieja escuela, me imagino, aunque estaba viendo las edades, algunos, pues, según el último mensaje que leí, creo que no había visto a alguien de 40 para arriba. Yo estoy en los 41 recién cumplidos, estoy en agosto. Y, pues, crecí también con la parte de marketing tradicional, de papeles, de cartulinas, luego el papel, pues, impreso, full code, etc. Entonces, ese marketing lo que hace es que sí comunica, sí presenta la marca, pero es unidireccional. Y el inbound que vamos a ver nosotros es bidireccional y multidireccional. Es decir, bidireccional porque quien emite el mensaje está en contacto, pues, con quien lo recibe y hay retroalimentación, ¿ok? Y luego es multidireccional porque ahora tenemos diferentes formas de que exista comunicación, ¿ok? Algunos están ahí con Facebook, tienen cómo comunicarse por Messenger, tienen cómo comunicarse en el muro, ¿verdad? En algún post. Luego tienen WhatsApp por email. Entonces, es multidireccional. Ya no hay pretextos para decir que no tenemos forma de cómo interactuar con lo que son nuestros clientes. Pero el inbound tiene una característica también que es unidireccional. Es decir, yo lanzaba el mensaje esperando que el cliente reaccione como yo quiero. Y no es así porque el inbound es multidireccional y bidireccional. Vamos a poner acá. Acá hay un punto bien importante que en aquella época éramos promotores. Es decir, del año 2005 hasta el 10, ya nos empezamos a ver los personajes del marketing ya no como promotores. Y eso es bien importante que nosotros lo reconozcamos a partir de este día que, si bien es cierto, promocionamos, pero somos asesores. Y para ser un asesor, me gustaría que, por ejemplo, José Bautista y mi pariente quizás, porque yo soy bautista, me dijera si considera en este momento, fíjese bien, José, si considera usted por lo menos dos características que tiene que tener un vendedor que ya no es promotor, sino que es asesor. Díganme por lo menos dos características. Quizás, licenciado, sería conocer todo el área virtual, sitio web, podría ser, ofrecerle una alternativa de comunicación alternativa, conocer también la parte de las redes sociales para poder tratar de dar una mejor asesoría, un acompañamiento de manera personalizada. ¿Será eso? Sí, exacto. Vamos, una, conocer nuestras plataformas. Pero si nos vamos enfocados, quienes son del área comercial, cuando digo el área comercial, son vendedores puros. Es decir, están vendiendo, si es posible, 24-7. ¿Cuál le agregaríamos? Si me dice una más y luego un voluntario que me diga específicamente cuáles serían esas características para decir que yo soy un asesor en las redes sociales. Vamos a ver. Una más. Quizás sería aportarle valor de la empresa, la filosofía, pero creo que eso es líquido. Hasta ahí, hasta ahí me he quedado. Ok, muchas gracias. Ok, excelente. Muy importante lo que dice José. Primera, como recomendación, decirles que tuve un accidente y no he podido, yo utilizo el Jamboard, pero decirles que se me cayó la tablet y la he tenido que colocar acá y no me lee ahorita. Entonces voy a, a la disculpa, no voy a poder presentar ahorita con el Jamboard porque yo voy escribiendo, porque se siente feo a veces decir algo y no mostrarlo. Pero voy a tratar de explicarlo al menos en esta primera sesión y mañana resolvemos. Ojo con esto. Fíjense bien. El asesor, como usted menciona, José, a primera recomendación, no es necesario que tengamos todas las redes como un marco. ¿Ya? Es decir, se comete el error que yo quiero estar en Twitter, que hoy es ex, ¿verdad? Ya todavía no nos hemos quitado de la boca el pajarito, pero resulta de que, primera cosa, no es necesario que estemos en todas las redes sociales. ¿Ok? Ya les voy a explicar. ¿Ok? Primero, no es necesario que estemos en las redes sociales. Segundo, una pregunta. ¿Será para Víctor importante la cantidad o la calidad de seguidores? Veamos. Para mí sería la calidad de seguidores. Porque ya sí sería que son clientes potenciales y no son las personas que le dan like. Excelente. Muy bien. Tania tiene levantada la mano y ella quiere aportar. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. En este caso, yo creería que fuera como algo equitativo para mantener viva la página. Sería, obviamente, los seguidores y los clientes potenciales, pues ya sería en base a crear una publicación o una campaña para percibir ese tipo que uno quiere, ese tipo de clientes. Los clientes potenciales, se puede decir. Porque en la página podemos mantenerla viva por uno, por crecimiento, se puede decir, y en base al crecimiento, se va creando la confianza a la persona de poderle comprar el producto a uno. Ok. Excelente. Muy bien. Gracias por sus comentarios. Muy nutritivo. Recuerden que cada quien en el rubro que esté y también el tamaño de la empresa tiene que ver con la cantidad, pero también con la calidad. O sea, ojo con esto. Muchas veces, cuando ya crecemos bastante, sube la cantidad de followers, pero baja la calidad de atención. ¿Por qué? Porque hay demasiadas personas que estamos atendiendo y se pierde la calidad de lo que es los leads, cómo alimentamos los leads. Es decir, tengo bastantes leads. Como decía Víctor, muchas veces, muchos solo son tal vez seguidores, son curiosos. Ojo también, y es importante que lo apunten con letra mayúscula, también están los haters. Aquellos que no les quedemos bien. Ya. Y eso sí es cierto. Ojo con esto. Hay diferentes tipos de haters. Haters que son ya como porque quieren ser haters y no tienen nada que ver porque son de la competencia o son tal vez del rubro. Simplemente son personas que opinan y solo por tañar, por malas experiencias, por lo que suena. A veces ni siquiera filtran esos comentarios y se van directo con puñal al pecho o por la espalda. Entonces, veía yo que Dulas asentía con su rostro, decía que sí. Los haters, quizás muchos son los personajes que no quisiéramos, a veces, pero que son parte del escenario digital. Ahora bien, también tenemos los... Nosotros le llamamos en ventas el mystery shopper, que son los espías. Mystery shopper. Yo les voy a escribir posterior las palabras para ahorrar tiempo. El mystery shopper, pues, es un comprador que anda espiando, ya sea en físico, en mi local, o también en redes sociales. Anda preguntando por qué realmente quiere medir el nivel de conocimiento que tenemos, ¿verdad? Como community manager, como administrador de las redes, y también para medir quizás el grado de conocimiento del producto o servicio que estamos promocionando. Entonces, tenemos también competidores que andan buscando información a través de nuestras redes sociales. Voy a bajar un poquito acá la presentación. ¿Por qué cierro con esto? Los asesores tenemos que conocer el producto, el servicio, tenemos que conocer los canales, pero hay algo bien importante. Les voy a escribir en el chat unas palabras que yo siempre se las doy como valor agregado porque soy profesor de empresa. Les voy a escribir unas palabras. Así que, si alguien la puede leer, por ejemplo, Tania, si me puede leer, acabo de escribir ahí. Acabo de escribir unas palabras. Pestel. Pestel, correcto. Ajá, Pestel. Algunos ya lo conocen, pero quienes no, el Pestel es una herramienta que nos va a hacer buenos asesores. Fíjense bien, ojo con esto. El Pestel, P-E-S-T-E-L. En primer lugar, pues, la parte política hay que tener mucho cuidado porque la política a veces la confundimos, al menos en Latinoamérica, solo lo que tiene que ver con partidos políticos o la política de nuestro país. Más sin embargo, a nivel de marketing, cuando hablamos de política, hay que ver los fenómenos de decisiones que dejemos de lado la política porque ya está muy contaminada la palabra política. Dejemos de lado el aspecto partidario. Enfoquémonos a que las políticas aplicadas por los gobernantes en diferentes escenarios económicos, sociales, locales y nacionales, afectan lo que es el marketing. ¿Por qué? Porque a veces hay políticas, imaginémonos, hay países que tienen restricciones para el uso de ciertas redes sociales. ¿Sí? Nos vamos al otro lado del mundo, hay países que ninguna de las redes que nosotros utilizamos para hacer marketing en el país o en Latinoamérica no son posibles usarlas porque tienen sus propias redes sociales. ¿Qué quiere decir eso? No hay libertad de uso de redes sociales tradicionales. ¿Pero qué más en la política? Afecta a la política temas de precios. Por ejemplo, hay políticas que cambian en algunos rubros el tema de los precios. ¿Cuál sería uno de los factores políticos? Hay cosas que no se pueden regular, que sería el tema de la inflación. Eso obedece a un factor que sería la siguiente letra, la E, el factor económico. Entonces nosotros como mercadólogos o como marketeros o como community managers, esas cinco letras que yo acabo de escribir ahí, pongámosle atención, seis letras, perdón, PESTEL. Primero lo político, ¿qué leyes afectan a mi rubro? En la económico, ¿cómo están los cambios de divisas? ¿Condiciones de pago en lo social? ¿Qué fenómenos sociales hay alrededor que puedan afectar mi desarrollo como community manager? ¿Por qué? Porque a veces publicamos contenido sin mirar los efectos sociales que pueda tener y por eso a veces ganamos haters porque el contenido que nosotros tenemos que lanzar no consideramos fenómenos sociales. Les voy a aclarar que a veces no puedo mencionar marcas ni nombres de empresas porque resulta de que esto queda en YouTube, pero más o menos menciono productos y ya cada quien sabrá a qué me refiero. Fíjense bien, aspectos sociales. Cuando a veces lanzamos campañas que son susceptibles a temas sociales o incluso publicaciones que podemos hacer y nosotros las comentamos como empoderados, ¿verdad? Y me ato yo de una tendencia social, hay que tener mucho cuidado. En Inbound Marketing, ¿por qué? Porque somos asesores y si decimos algo, tenemos que tener en primer lugar la seguridad de que eso es cierto. Lo segundo, que tenemos dominio del tema y que tercero, vamos a estar preparados para una crisis hablando de temas sociales. La parte T es la parte tecnológica. A veces carecemos de la tecnología para dar un buen servicio a través de lo que son las redes sociales. Es decir, fíjense bien, a duras penas a veces tenemos tecnología ya sea para diseño, para lo que son la producción de contenidos, por ejemplo, audiovisuales. Puede ser que no tenga una cámara de última generación, puede ser que no tenga, quizás, o no puedo manejar programas avanzados de diseño, etcétera. Y me toca utilizar herramientas que son una tecnología de fácil acceso. o también no tenemos a veces software como para hacer investigación de mercado, ya sea presencial o digital, etcétera. Y por último, la E y la L. La E significa el ecosistema. También uno dice, aunque yo esté en lo digital, ¿qué tiene que ver el medio ambiente? Resulta que a veces también las campañas que nosotros realizamos que tanto están enfocadas a lo que es el medio ambiente y por último, la parte legal. Mis queridos community managers, hay que cuidar esa L que es la parte legal, que lo que yo voy a publicar no tenga derechos de autor. Eso, de hecho, lo ofrezco cuando yo doy el curso de marketing digital. Yo hablo mucho de los temas legales, el copyright, ya sea en audio, ya sea en imágenes, de libre uso. es bien importante y más ahora también que con tanta viralización, a veces la gente, yo digo, aunque sea de otro país, lo tomé y digo, nadie se va a dar cuenta que yo ocupé esta imagen y la utilizo en contenido que tal vez me lo puedan reclamar porque tiene derechos de autor. O también contenido que tiene que ver con temas legales, por ejemplo, si es para mayores de edad, si no es para menores de edad, etcétera. Ahí un poquito el tema Pestel. Ustedes lo consideren que a la hora de trabajar el inbound marketing, nosotros tenemos que considerar esos seis escenarios para que el contenido guste, para que el contenido conecte y para que también nosotros estemos al tanto de esos seis escenarios y podamos resolver alguna crisis, podamos tener de qué hablar y sobre todo que nuestra empresa también esté conocedora de lo que pasa en esos seis escenarios. me gustaría algún comentario respecto a esa primera explosión de contenido y es prácticamente un par de letras pero que a la larga en el día a día se vuelve muy importante. Me gustaría José Bautista alguna impresión sobre esta primera parte que estamos mencionando. bien importante creo que bien importante lo que está mencionando en cuanto a estar actualizados con todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor porque algunas veces podemos sacar algo de contexto y eso puede ser que en el factor político nos vayamos a meter ya vienen las elecciones sabemos que todo el mundo está en campaña sabemos que colores son los que no debemos utilizar en alguna imagen o alguna frase que se vaya a hacer en la introducción o comercial entonces quizás o el contenido audiovisual que se vaya a vender y estar pendiente de todo eso y no ganar esos esos seguidores que no que no abonan sino que nos pueden hacer aunque alguien diría publicidad al final es publicidad buena o mala sin embargo a qué costo va a ser la reputación de lo que estemos haciendo pero creo que manejar el contexto del día a día estar muy bien informados de todo absolutamente de todo eso nos va a llevar a generar contenido actualizado y a que a la gente le agrade ok lo ve bastante útil o no lo había visto desde esta perspectiva José muy útil definitivamente lo que pasa que creo que algunas veces estos detallitos hacen la diferencia en cualquier tipo de publicación que nosotros podamos hacer o contenido pero si lo dejamos por alto y creemos que o o o utilizamos otro tipo de criterio creo que no no nos vendría creo que es mejor ir paso a paso teniendo en cuenta este detalle que nos va a sumar mucho a evaluar todo mi ecosistema para el que yo pueda publicar algo excelente muy amable yo pudiera mencionar diferentes fenómenos que están pasando hoy recientemente en diferentes escenarios verdad por ejemplo el tema por ejemplo el tema deportivo el tema político el tema tecnología hay diferentes como temas controversiales pero les cuento esto porque casi no me gusta presentarme al principio mejor al final yo les digo en qué rubro he estado y más o menos para que ustedes validen si es pues interesante el contenido que yo les estoy dando solo les digo soy Dani Bautista facilitador acreditado pero también soy pues docente de marketing emprendedor y capacitador fíjense bien ya vimos el PESTEL así que anótenlo PESTEL P-E-S-T-E-L les tengo una pregunta bien interesante nadie se siente como aludido y va a decir uffa yo quería responder bien esta pregunta pero se supone pues que estamos para aprender no sé si digo nombre o algún voluntario algún valiente o una valiente quien me quisiera decir cuáles son los cinco tipos de contenido que serían como de cabecera es decir como cuando usamos pues una paleta de colores o utilizamos un instrumento por ejemplo una guitarra de seis cuerdas sabemos que si es de cuerda de metal si es de cuerda de nylon me gustaría que alguien voluntario me diga si sabe exactamente cuáles son los cinco tipos de contenido con los que vamos a basar nuestra estrategia para que así vamos a construir la estrategia inbound y si alguien se anima pueda hacer que me diga los cinco o me diga uno dos o tres de los que yo les quiero dar a conocer o los manejan sin saber que están categorizados en cinco niveles vamos a ver alguien voluntario o yo lo menciono así dedocráticamente alguien se anima cinco tipos de contenido que son los pilares de las redes sociales vamos a ver Saraí bienvenida buenas noches hola 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 buenas noches un gusto que tal bienvenida se le escucha bajito perdónenme perdónenme que se escucha abajo hola le escasee escuchar de que por el momento no maneja quizás la respuesta o puede decirme qué tipo de contenido pierda cuidado ok no se preocupe muy bien gracias ok atención fíjense bien mi intención pues es que podamos compartir y que nadie se me sienta triste cuando no me puede dar una respuesta recuerden que todos estamos aprendiendo yo de hecho al ver los perfiles de ustedes wow dije ya me impresioné hay gente de San Miguel de Ciudad Delgado hay gente de Soyapango hay gente de de Son Sonate hay gente de 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 diferentes lugares y en diferentes escenarios community manager algunos están con emprendimiento y nos vamos a ir conociendo poco a poco fíjense bien vos rapidito porque el tiempo pasa rápido cinco contenidos el primero es el contenido informativo ese contenido prácticamente es un contenido de rigor en el sentido que nosotros día a día tenemos que estar comunicando el que contenido informativo nunca se nos olvide que tenemos que informar para alguien que no sabe nuestra ubicación pues darle las coordenadas cómo llegar verdad y tener alguna estrategia para tenerlo por ahí listo porque a veces resulta de que no todos los días lo vamos a estar compartiendo pero tenerlo ahí ya sea la ubicación gps tener algún video hoy está de moda que la gente hace el tiktok cómo llegar a mi centro de ventas cómo llegar a mi sucursal está de moda ténganlo por ahí en reserva y cuando lo soliciten tener contenido informativo qué otro contenido informativo los horarios de atención qué otro contenido informativo si tenemos más sucursales sobre alguna que viene el aniversario ok contenido informativo el número dos contenido educativo ok el contenido número tres el contenido inspiracional tania tiene la manita levantada adelante pero una consulta y en este caso de que en mi página yo estoy haciendo un contenido pero obviamente lo quiero hacer para percibir clientes yo misma que recomendable sería poner la ubicación ante otras sucursales como que le estuviera haciendo publicidad otras sucursales y este cabería la posibilidad de que estaría perdiendo clientes potenciales al visitar esa valga la redundancia esas sucursales no no que me contacten antes sería recomendable hacerlo o se alteraría el tipo de información ok según la entiendo ustedes manejan más de una sucursal tania su empresa o su emprendimiento correcto si tenemos alrededor de nueve sucursales ok fíjense que existen ahí existiría de parte del social media manager que sería como quien toma las decisiones de marketing digital es el que está arriba pues del community manager el community manager usualmente él está a cargo de una dos o tres cuentas yo la sugerencia que puedo hacer es en ese sentido tiene que estar por jurisdicción si tienen una sola cuenta ese si sería que considere la la marca como establecer una una política que si tienen imagínense una sola cuenta y un solo community manager en ese sentido lo que se suele recomendar es que generen contenido para cada para cada sucursal personalizado sin embargo tiene que haber el personal de venta porque resulta este es un tema muy buena pregunta pero es bastante complejo al menos a mi a mi parecer y con experiencias que manejamos sucede algo hay quienes lo que hacen es que sin permiso empiezan como abrir perfiles ya sea una fanpage porque dicen lo que usted acaba de mencionar a veces primero establecer la política si van a tener una sola fanpage y si van a referir a a un canal que sería presencial es decir si van a tener imagen digital tendría que primero establecer la política cómo van a manejar la imagen de cada sucursal ok ahora si el presupuesto lo permite puede hacer de que de que manejen una subpágina o por lo menos que compartan la cuenta para poder administrar diferentes líderes en cada zona aunque si nosotros vemos marcas grandes ellos tienen una sola página y lo que hacen es de que tienen compartido el trabajo entre 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 community porque ellos abren y usted puede hacer la prueba usted puede tener una un perfil acá una fanpage y está interactuando y puede tener otra otra persona pero está filtrando hace saber como con palabras clave cómo dirigir al público para cada sucursal esa sería una forma económica y que no abran varias fanpage a menos que así lo decidan como una política de empresa y de delimitar geográficamente también de qué zona qué zona porque ahí sí sería complicado que quieran abarcar un solo líder de community zonas que realmente puede ser otro líder que administre la página y sería como multi usuario o crear su página para poder tener un equilibrio en la carga de atención al cliente y sí sería un poquito complejo que lo puedan definir pero ese sería mi comentario también ok gracias a la orden ok nos habíamos quedado informativo inspiracional educativo y los últimos dos tenemos pues el contenido que casi la mayoría a veces hay que tener mucho cuidado el entretenimiento en el entretenimiento es lo que divierte lo que da risa lo que pone en suspenso verdad hay que tener cuidado de a veces se comete el error que al no tener una estrategia bien definida se lanza mucho de entretenimiento poco informativo poco educacional y podemos caer en el error que la gente nos tome como falta de seriedad ok ojo con eso cada que ya les voy a ir explicando cada día cómo podemos ordenarlo pero primero que sepamos que son cinco tipos de contenido y me falta uno es el contenido de ayuda alguien me va a decir si yo inspiro y si yo educo estoy ayudando pero este yo lo dejo en un apartado aparte ¿por qué? porque hay un tipo de contenido que se vuelve como un contenido más social es decir está un poquito paralelo a mi actividad comercial sino que ayuda y esto ojo con eso porque podemos hacer contenido que ayude de la mano con otros actores no sé si ustedes se han fijado que está de moda ahora ciertos personajes influencers o algún tipo de creadores de contenido que hacen como alianzas con algunas ONGs con instituciones y generan contenido de ayuda eso va enfocado a lo que son relaciones públicas por ejemplo que usted haga servicio social no sé si ustedes se han fijado seguidito se extravió una persona se han extraviado documentos se extravió una licencia una cartera se puede de vez en cuando pues uno equilibrar y tener un contenido de ayuda sería servicio social o información que de repente otras instituciones comparten que es de carácter general por ejemplo hay un apagón de luz ahí en el barrio y usted puede ganar puntos con la sociedad con el entorno al decir por ejemplo José dijera José Bautista ella aquí en la zona va a haber para dentro de dos o tres días un corte general entonces él publica primero le interesa a ellos porque su su negocio va a estar sin energía y los clientes imagínense que es un restaurante va a afectar porque no va a estar las cámaras refrigerantes heladas la bebida si es un apagón de todo el día va a afectar entonces puede ayudar a la comunidad a tomar medidas preventivas para evitar ese día sea bochornoso para el negocio imagínense que si ustedes tienen una sala de belleza o alguien de ustedes tiene lo que es servicio de belleza y no va a haber luz entonces primero se salvan ustedes y segundo en el entorno se puede compartir a tomar medidas preventivas y si es posible cancelar citas y posponerla ejemplo nada más adelante José siempre y cuando licenciado tenga que ver con nuestro rubro exacto 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 de vez en cuando como lo repito lo toma discreción la empresa si comparte alguna causa social que tenga un impacto fuerte y diga usted ok lo vamos a compartir no sé si ustedes se han fijado a veces hay temas de lucha contra el cáncer alguna caminata por pro de fondo como les repito se pone la balanza ¿verdad? que sean temas de ayuda que ayudan a la marca pero que también al entorno y no todo el tiempo porque ahí sí se puede caer también en algo que no somos como clasificados servicios clasificados o temas están los noticheros pero de vez en cuando equilibrado podemos considerarlo así que comentarios con esos cinco tipos de contenido no sé si los teníamos marcados así José Nolik lo que yo lo que yo entendía por los cinco elementos que son claves para la yo lo que tenía en conocimiento los cinco tipos de contenido son historias videos reels este post eso y los tipos de de información que se compartían en las redes sociales esa sí estaba entre educativo inspiracional y entretenimiento nada más ok excelente Olet tiene la mano levantada con gusto le escucho y le escuchamos todo una consulta cuando dice contenido de ayuda que es como más referente a más social aplica cuando uno publica avisando que va de vacaciones y que toma sueltos o toma toda la semana y avisa que reinicia labores hasta el día ahí entra esa parte o no no ese entra como informativo porque informamos ah es como no dices horarios pero es como es informativo entra en informativo Lik perdón sumándole a lo que dice acá la compañera también en este caso no podríamos agregarle en estas ocasiones no tomes si vas a adquirir bebidas o algo por el estilo asign a alguien más o revisa tu vehículo esa no sería ya darle una razón más humanitaria es de ayuda es de ayuda porque se está ayudando a evitar a evitar accidentes pues evitar choques etcétera ok ese sería un contenido de ayuda ahora bien todos quizás de repente van a decir bueno y Lik porque no nos ha dicho en qué momento vamos a vender si solo voy a educar solo voy a inspirar voy a entretener no sé si se han hecho la pregunta y va a decir hey Lik yo quiero ser violento voy a hacer ventas rápido no sé si a alguien se le ha ocurrido dónde quedaría el contenido para vender buena pregunta vamos a ver quién se anima ahí a lanzar un comentario puede ser en el en el tipo de contenido publicitario porque cuando uno hace publicidad del del negocio al mismo tiempo implícitamente eso tratando de vender ya sea marca producto o servicio ok 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 sí claro les voy a contar algo fíjense que a mí al principio me chocó un poco entender la filosofía inbound y les voy a contar por qué fíjense bien les decía hello bone veamos el ejercicio usted está en su casa digamos un fin de semana de repente le entra una hoja volante por la puerta y ni modo usted la vio pero usted está viendo una película cualquiera de ustedes y la vio ahorita no es prioridad ahorita yo estoy viendo mi novela estoy viendo mi serie favorita netflix o estoy viendo el partido de la liga etcétera cada quien podrá contextualizar fíjense bien voy a poner tres ejemplos porque el tiempo es muy corto resulta de que en la filosofía inbound ojo con esto hay que tener cautela el inbound lo que hace es seducir lo que hace es atraer cuando nosotros insistimos que no está mal por eso quiero que lo tomen con total madurez y sin el ánimo que me crean a mí sino que es la filosofía inbound fíjense bien no está de más que nosotros en el día a día estamos publicando precios ok nuevo lanzamiento si es ropa si vendemos tecnología quiero decirles lo siguiente por eso el inbound es un poco controversial es decir vender sin vender por qué razón fíjense bien los clientes activos que ya tenemos por eso lástima que el tiempo es muy corto y el curso casi yo siempre lo uno cuando doy marketing digital todos tenemos que conocer lo que es la curva del ciclo de vida del producto si usted vende productos o servicios tiene que saber que hay una hay una curva que empieza en la introducción cuando damos a conocer los productos cuando crecen los productos o servicios y llega una etapa de madurez donde se venden solo pero luego viene el declive ya sea porque pasa de moda ya sea porque ya murió ese mercado porque fue como solo un tema coyuntural cuál sería un tema coyuntural las famosas mascarillas si eso fue un tema coyuntural es decir hubo una pandemia y las mascarillas eran como como el aceite como los frijoles como no sé cualquiera puede imaginarse cómo fue ese producto es decir tuvo una introducción pero fue obligada porque había una pandemia había una emergencia creció y se mantuvo en cierta manera maduro por un par de meses pero luego llegó un momento en el que ya empezó a bajar hasta que llegó al declive y si yo les pregunto ahorita quién en El Salvador son poquísimos las personas que se andan cuidando con el tema de mascarilla ahora bien qué pasa con el inbound en el marketing digital el primer error que debemos evitar es bombardear ¿saben por qué? porque si a mí me llegan a interrumpir con un flyer o me llegan a tocar la puerta eso ya es cosa del outbound marketing que si es necesario yo les aclaro para consumo masivo para ventas que están en mercado se le llama océano rojo el océano rojo pues es todos los productos al por mayor todos los productos al detalle que es decir que se lanza al mayoreo y pues hay que presionar para competir en cambio mi marca si es una marca que no estamos en mercado rojo se llama mercado rojo porque hay sangre porque hay competencia de precios porque hay competencia no importa la calidad lo que importa es la calidad pero si yo estoy en un mercado que se llama océano azul es decir está más calmado si ustedes por eso se llama océano azul porque se va lejos del puerto se va adentro en el océano se va a encontrar cierta paz no va a haber barcos a duras penas va a haber quizás un par de delfines de ballenas etcétera pero se va a encontrar alejado del mundo competitivo ahí tenemos que empezar a visualizar que no podemos ponernos a estar haciendo como marketing intrusivo eso no es inbound inbound es que la gente va a ver un post y me va a llamar la atención ahora si son clientes que ya tenemos pues ellos usted perfectamente publica hoy tenemos dos por uno hoy tenemos el segunda mitad de precio o perdón hoy tenemos llévate dos y paga la mitad del siguiente etcétera eso es contenido comercial pero para quienes ya nos conocen ahora cómo atraemos aquellos que están cotizando precios pues obviamente tenemos que tomar a consideración cómo les atraigo cómo me empiezan a preguntar entonces el inbound parte de ese principio es decir es un marketing que tenemos que dar asesoría ok está bien claro que vamos a ir viendo conforme pase el tiempo técnicas de poder hacer los leads como como le dijera una palabra correcta cómo de repente empezar a depurar el leads que realmente no son leads positivos y así vamos a ir viendo cada día en esta metodología cómo somos el inbound profesionales de asesoría ok les quiero decir algo es nuestra responsabilidad generar confianza en primer lugar lo que buscamos con el inbound es generar confianza es decir por qué me buscaría ok qué dice mi pauta publicitaria es decir mi contenido si yo estoy educando por ejemplo que estoy compartiendo contenido quisiera que me dijera José porque en todo lo que busco aquí en el en el en varios mensajes me va voy a perder tiempo José en qué rubro está usted estoy en el rubro de educación y en de el de publicidad y en educación específicamente serían cursos de nivel superior bachillerato ah bachillerato es un instituto privado privado sí ok y cuáles son las carreras que ustedes sirven ofrecen más bien dicho ofrecemos bachillerato general bachillerato en contador esos dos nada más ah ok tienen dos opciones dos opciones en bachillerato ok entonces cuál sería la publicidad tradicional estudia una carrera en contadoría dan un poco el perfil del plan de estudios los horarios ese sería como lo tradicional cómo podemos ganar adeptos o más bien dicho clientes es decir podemos colocar un poquito alguien compartiendo contenido educativo si alguien le gusta la contabilidad va a conectar con el contenido por ejemplo yo realmente como soy mercadólogo puro casi en cuenta qué le pudiera decir te has preguntado alguna vez qué es el estado de resultado si tú estás contemplando estudiar contabilidad pues te va a interesar este contenido y es un contenido educativo no partimos del comercial tradicional porque eso incluso se lo digo con todo cariño y nadie pues se lo tome personal pero de repente vamos a ingresar a la mayoría de rubros educativos y ponen incluso en la en la imagen de portada ponen el edificio ponen las carreras luego unos posts ese es marketing tradicional el inbound sería específicamente las carreras que ustedes ofrecen si parto de contenido educativo podemos hacer un mix puedo entretener a la gente a través de contenido de no sé si ustedes se han fijado que hay quienes hacen entre magia entre comedia con educación no sé si vieron ustedes un video viral de un teacher que estaba dando una cátedra y él montó un video donde empuja la pantalla sale alguien en la en la presentación se puede jugar con entretenimiento como porque las generaciones son diferentes es decir no es lo mismo a alguien de la generación pasada a la generación alfa que es la que viene ahorita la generación alfa son mil por ciento digital son aburridos en el sentido de que usted le va a presentar un contenido tradicional ok y así analizamos las diferentes generaciones puedo ubicar yo un contenido de anzuelo es decir ya no lo tradicional estudia una carrera de contabilidad estudia un un bachillerato general porque eso ya para los que están viniendo ahorita estas generaciones ya no conecta mucho ahora si alguien es tradicional y obviamente a los padres de familia si les puede llamar la atención verdad porque son los que ellos ellos toman la decisión podemos tener dos o tres escenarios si voy a conquistar al papá pues obviamente puedo manejar la información como ya se viene manejando porque va a decir mira yo te voy a mandar pero hay cipotes que ellos deciden ellos le le sugieren a los padres verdad y le dicen mira mamá que te queda yo un dicho es bien chistoso que fíjate que hace mimos o no sé qué haciendo cosas de contabilidad me llama la atención ok puede ser una forma solo pongo ejemplo de cómo tener nosotros un contenido inbound para no ir al golpe pues ya ya mirar estudiar son dos años tanto vale la matrícula porque eso ya es como lo más tradicional y a qué nos lleva esto a pues a simplemente hacer un contenido demasiado demasiado tradicional y que ese cliente posiblemente no lo vamos a conectar como a largo plazo ahí son los comentarios que yo le puedo hacer aprovechando el ejemplo de José ¿le parece José? Agradecido creo que hay hay cosas que se pueden agregar también en el área de bachillerato como por ejemplo quieres aprender oratoria quieres producir quieres ser locutor comercial y le vamos agregando ese valga la redundancia ese valor agregado que tiene el bachillerato creo que haciéndolo un poquito más este práctico y eso es algo que creo que los padres de familia están buscando hoy en día ok excelente muchas gracias de hecho voy a cerrar con un ejemplo me presento rapidito yo he trabajado pues de hecho dos ocasiones con educación superior en una vocación estuve como jefe de marketing de una universidad privada y le quiero compartir una experiencia José fíjese que en los dos mundos en el low bond y el inbound una técnica que funciona mucho es ya que es institución privada se puede hacer mucho las open house pero a domicilio no el open house tradicional que pues llegan la gente ahí yo me atreví a romper un poco los moldes cuando estuve pues en esta institución y obviamente respetando las líneas estratégicas que ya tenía establecida la institución le dije yo pues a los jefes les digo mire que les parece si hacemos esto esto y esto y esto y vamos a los municipios vamos a los sitios una dinámica que nos funcionó mucho eran llevar como una especie de orientación vocacional es decir que eso siempre ha estado desde antaño en el cual no va directamente usted a decirle mira estudiar mi carrera o estudiar las que nosotros teníamos que en esa época eran como nueve carreras universitarias sin embargo pues al momento que los jóvenes nosotros nos adelantábamos iba una compañera de esa época psicóloga mi persona como motivador y llevábamos dos promotores y ofrecíamos la orientación para decirle a los jóvenes que puedes estudiar se les hacía un apoyo obviamente firmaban una lista donde ellos la asistencia ya teníamos esas bases de datos para dar un seguimiento posterior pero no no hacíamos como directo mira esto vale tanto no era como una una antesala a lo que es el limbo marketing ahora como ir a pescar sin pues hacer un impacto directamente muy agresivo que esa es como la tendencia del limbo marketing eso sería mi comentario José respecto al tema educativo ok y se va a dar cuenta que pesca mucho uno porque quizás a veces nos traiciona mucho ese deseo de cumplir la meta de llenar los los excel o las bases de datos verdad con todos los prospectos que al final no van muy bien calificados lo mismo nos pasa con el contenido en redes sociales cuando vamos muy agresivo apagamos la llama se puede decir la llama de el amor que puedan hacer de ese de esa persona que va a interactuar con nosotros le bajamos porque inmediatamente y discúlpenme el ejemplo no es muy quizás correcto pero lo digo es como que a usted pues le gusta una persona inmediatamente usted le diga que salga verdad o ya le propongan matrimonio yo lo pongo ese ejemplo siempre fácil para decir una relación a través de inbound marketing es de que empiece a enamorar empiece a conquistar con su contenido y que la gente no lo vea como que usted está presionando comprame al contrario yo estoy asesorando estoy dando un plus y eso me va a ayudar a mí a ir de dentro hacia afuera porque ese es el inbound es de ir de adentro hacia afuera yo voy a llegar decía un gran un gran escritor John Maxwell para quienes son fan de él decía antes de tocar el bolsillo toca primero el corazón ya después esa persona va a sacar su mano del bolsillo y te va a comprar así que eso sería un poquito para romper el hielo en esta primera sesión espero pues que sea de total agrado así en resumen les digo actualmente pues acabo de cumplir 41 años he trabajado un promedio pues ya de 21 años en lo que es diferentes escenarios quizás mi mayor escuela conforme vayamos avanzando esta semana les va a ayudar mucho porque a mí me ayudó mucho trabajé 10 años en una empresa de la restauración es decir de comida y bebidas verdad estamos hablando de mariscos bebidas exquisitas y pues de ahí he trabajado en administración pública he estado en dos experiencias en administración pública una en turismo la otra en tesorería municipal que fue como la más pesada verdad trabajar como tesorero municipal he trabajado pues como docente de nivel superior estoy acreditado por el ministerio de educación ahora para quienes no sabían hoy es necesario sacar una acreditación que dura pues tres añitos yo la saqué cabal en abril en semana santa estuvimos estudiando no salimos a vacacionar para ser de los primeros fuimos los primeros cuatrocientos graduados en abril de veinte veintitrés de casi doce mil docentes que piensa acreditar al ministerio de educación a nivel nacional de nivel superior ok y de ahí pues me he movido como como emprendedor y también como una voz salvadoreña quizás alguno cuando busquen youtube se los voy a dejar de tarea busquen en cuatro redes busquen en linkedin en youtube en facebook y en en instagram busquen la palabra danibau y voy a aparecer ahí como una opción en esos escenarios linkedin youtube danibau busquen ahí también en facebook y en instagram instagram casi tengo poco poco presencia y me van a me van a conocer incluso quizás como otra opción porque siempre me preguntan los generadores de contenido no me considero influencer pero cuando yo les digo de hecho si gustan antes de cerrar la sesión no sé si me ayuda brenda no sé si puede buscar en google y voy a escribir yo aquí rapidito en el en el chat voy a poner danibau busquenlo en google a ver en qué posición lo tira y son truquitos que les voy a enseñar en el resto de las sesiones para que ustedes se puedan posicionar en algunos casos sin invertir en ads google ads facebook ads lo pueden hacer de manera orgánica que a veces eso pasa no tenemos presupuesto diario o semanal o mensual y podemos brenda no sé si si se puede o no sé si por estar ahí si me estoy buscando ahorita ok dijo dani para que digan quién será mi mi docente o mi facilitador de de inbound saludo saludo carmen elena buenas noches un gusto buenas noches igual gracias gracias un gusto hay disculpen que a las ocho cero cinco cortamos ahí la asistencia empezamos cinco a las ocho a las ocho cinco cortamos pero yo al final siempre hago un repaso de la asistencia pongan presente quienes no les había mencionado y un gusto conocerle carmen elena oye gracias igual a la orden brenda que le pareció la primera opción este de linkery me aparece en google con docente de plantas turismo y mercadeo ok excelente ahí pueden hacer una captura la pueden compartir en el en el whatsapp si gustan porque no no la compartimos en el chat de zoom y si gusta le voy a dejar la tarea a Douglas puede buscar dani bau en youtube y manda la captura le voy a pedir a jose que busque en en facebook y a polet si puede buscar en ahí en instagram y si gustan por último y aprovechando saludar cristina perdón no la había anunciado hola que tal cristina hola ok no sé si puede activar hola un gusto un placer no se les olvide poner presente quienes se conectaron pasadas las 8 5 pongan presente en el chat para que quede reportada la asistencia así que voy a anunciarles aquí ya para cerrar la sesión sería cristina carmen helena jessica marcelo kenia portillo vanessa noemi y sarahí castellanos que creo que eran quienes no habían no les había anunciado y las disculpas no lo hago porque les ignore sino que porque habíamos iniciado dándoles chance quienes iban tal vez en camino en el transporte y verdad así que eso sería para ir cerrando esta primera sesión y espero que si tienen preguntas para el día de mañana me las pueden escribir ahí anticipada en el chat y con eso podemos arrancar la sesión del día martes 29 así que les agradezco si me mandan jose a quienes les pedí dublas la captura de pantalla y este lo hago para que vean que realmente hay como un punto en el sentido de que el contenido lo premia dice en el algoritmo verdad y yo les voy a enseñar como ustedes a través de técnicas congruentes y también conscientes y perseverantes vamos a lograr tener buen contenido y buenas ventas no se preocupen que tenemos cuatro semanas para participar y yo les voy a enseñar técnicas de venta vamos a aprender técnicas de lead técnicas de lead nurturing bastante léxico corrobuscado pero que lo vamos a poner en contexto un poco más jocoso más salvadoreño para que podamos digerirlo y poder aplicarlo en el día a día así que muchas gracias esperamos vernos si Dios nota vida el día de mañana y que descansen muchísimo ¿les parece? así que gracias por asistir y nos vemos el día de mañana feliz noche feliz noche feliz noche para ser vil buenas noches a la orden para ser vil saludos que descansen no no no